El básquet azuqueca asumió una nueva victoria, la cuarta de la temporada en otros tantos partidos. Los de Sergio Vicente se impusieron 68-64 al filial de Real Madrid, en un partido muy disputado y que deja a los rojinegros en la cabeza de la clasificación. La cita fue muy disputada desde el inicio, de salida del madrileño aunque de origen azudense Usman Garuba lideró a los suyos, mientras a la azuqueca le costaba más encontrar buenas situaciones de tiro. No obstante, los locales no bajaron los brazos y terminaron dando la vuelta al electrónico en el tramo final del primer cuarto. En el segundo, el baloncesto se volvió más espeso. Las defensas predominaban sobre los ataques, lo que impedía cualquier brecha relevante. El básquet azuqueca llegó a ponerse 5 puntos arriba, pero el filial blanco redujo distancias antes de marcharse a vestuario, 32-30. Pocas cosas cambiaron al regresar a la pista. El básquet azuqueca siempre llevaba la iniciativa en el marcador, pero el Madrid no se rendía y se mantenía vivo de cara a los últimos 10 minutos, periodo al que se llegó con un 52-48 en el electrónico. Un triple de Pansar y un mate de Garuba ponían por delante al Madrid nada más arrancar ese último cuarto. La igualdad se mantuvo hasta el último minuto. Ahí, el mayor acerto de los locales desde la línea de tiros libres decantó la balanza hacia los roja y negros. Destacaron los 19 puntos y 9 rebotes de Jorge Tejera y los 15 puntos y 11 rebotes que firmó Usman Garuba con la camiseta blanca. Julian Lewis acabó en el hospital tras sufrir un golpe durante el choque. Las primeras pruebas hablan de un traumatismo en la zona lumbar, que le mantendrán varios días en reposo, por lo que se hará duda para el choque ante el náutico de Tenerife.